¡Lopeta! ¡Levanta la mano, Lopeta! ¡Lopeta! ¡Lopeta! ¿Qué pasó? ¿Está cansado? Hermano. ¿Qué viaje ha? Llega hace poco. ¡A ver, va, va! ¡A ver, va, va! ¿No están viendo las maletas? ¿No están viendo las maletas? Vienes a la madre patria. Vengo, soco, ya. Tremenda demencia, hermano. ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Bien? ¡Griminay! ¡Sensacional! ¡Y ajá! ¡Sensacional! Buenas noches, amigos de amigas. ¡Está bien, pero si no tienen ninguna culpa, venimos a trabajar, hombre! ¡Ánimo, ánimo! ¡Buenas noches, compañero, hombre! Hermano, bienvenido. Buen sombrero, ¿eh? ¿Sí, verdad? Un parama, chao. Chao. Debería apretarme el saquito para que... Ah, el blanco con el crema combina... Con el bostaza combina bien. No, así está bien. Un abrazo, hermano, a la distancia, de aquí a allá. Igual. Esta florecita que está aquí... ¿O qué era? Florecita. Háblame de esta florecita. ¿Así te bauticé? Un beso para ti, mi amor. ¿Cómo estás? Excelente. Viendo así como un jardín que hay ahí, tú sabes, ¿no? Tengo un jardín de rosas. ¿No? Ok. Seguimos. Buena voz. Buena voz. Excelente. Oye, sensacional. Acá está el tercer piso, con chichos, emocionados, pero triste para pasar ayer. Adelante. Bueno, vamos para la salsa de una vez, paparrurro, salsa. Venga. No. No. La agarraron en el momento. Ay, Dios. En su momento la agarraron. Y ella se prestó para la foto. Póngale ahí sabor. Está reída la señora de las patuflas. La foto de la de la casa de las patuflas. Oye, mira al Felipín, oye. Como no le quedan ninguna zapatilla, se lleva a la chancretas que dan en los hoteles. Mediata que te rizas. Bueno, bueno. Vamos acá, muchachos, una vez a comentarles todas las cuestiones estas que me mandan por acá, hombre. Y otro, uno de los cuentos que anda rondando por ahí. Oh. ¿Es lo que ronda? ¿Es una negritanga acostada en el piso? Dios. Oye, en el cerro, que es la base del temido consejo de seguridad. Ajá. ¿Eso qué es? La base. La base. Ah, ok. Base. Qué bárbaro, ¿no? Oye, ahora llegaron una remesa de colombianos y venezolanos, muchachos. Yeah, baby. ¿No hay comentarios? Gracias. Esta remesa. Oye, a inventarle expedientes a opositores. ¿Qué te digo, compañero? Pero bueno, oye, de verdad que este es el gobierno de la poca vergüenza, paparruz. Mira la poca vergüenza. Poquita vergüenza, oye. Toda la tarde. La mitad de la rodilla para afuera de la asociación. Toda la tarde metiéndole filtro. Concentrada. Metiéndole filtro toda la tarde. Y que nadie la moleste. Oye, me la poca vergüenza. Oye, ya no conforme con los cincuenta y pico de millones. Vaya. Qué bueno. Ya tiene dinero. Que ganó Delta. Oye, ahora le dan el combustible de Tucumán. Mira. Que antes manejaban compañías internacionales. ¿Qué te parece, paparrurro? Lo que da en la casa. Pero bueno. De cuentos buenos. Buenos. Oye. Malito, malito. Bueno, Tony Mendes. Paso un poquito. Está para ahí tiempo que él está bueno. Hazme el favor, Tony. Papi, papi. Bueno, de cuentos buenos, el de una compañía. Ah. Que me come. Me, 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 me. Me, 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 me. Ta, 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 ta. Que se ganó un millonario contrato, paparrurro. Uy. Para limpiar alcantarillas. Mira. Mira a este, amigo, acá. Es un mail. Oye, cuando eso siempre lo hacía el IDAM. ¿No te parece? No te... Claro. El IDAM es el que siempre ha limpio las alcantarillas, ¿verdad? Claro. Exacto. Qué bien por esa empresa. Qué bonito todo. Sensacional. Pero bueno. Oye, en la guerra por ganarse. Mira esa guerra. La marcha. Por ganarse la línea 3 del metro. Adivina adivinador. ¿Qué? ¿Quién está detrás de ACCIONA? El otro. La verdad, nunca lo pensé de ti. No lo habías escuchado. Lo dije bajito. Oye, peso pesado, que si adivinas. Oye. Que barro. Díganle que no es esa. Campeón peso pesado. Oye, Cash, pero como es tu amigo. Díganle que no es esa. No, 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 no. Díganle que no es ese peso pesado. Métele flow. Ah, ok. La cara. La cara de calle. Ok, ok. Oye, que si usted adivina esto. ¿Qué? Te dan de a dedo. Dios. Ay, ya la vida. Oye, pero. Esa uña de acesao. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Ay, yo nada. Oye, acesao de acesao. Muy bien. Una cremita ahí para esa mano, ¿no? Bueno, que si consigues esta adivinanza, te dan de a dedo 30 millones en compra de tractores. Oye, pero usted, oye, mira. Qué bonito todo, compañero, acá, ¿no? Lindo. Pero bueno, por lo visto, muchachones y muchachonas allá. Nadie en el Ministerio Público dice nada, pero nada, del contrato de Coremusa y el Instituto de Medicina Legal. Ay, 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 ay. Que parece que el modelo a usar fue el... Mira el modelo a usar. ¡Cállate! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pármado! Mire, ahí tenía el saco amarillo puesto, ¿eh? No, no, ahí era pantalón amarillo, el saco, el huevo completo. Exacto. Pero ya, vamos acá, vamos acá. Exacto. Vamos acá. Oye, el modelo a usar fue el del Viceministerio de Infraestructura del Meduca. Agárrate de esta. Paga ahora y úsalo después. ¡Ajo! Y como es costumbre, con los allegados al poder, aquí no va a pasar absolutamente nada. ¿Eso que era poder? Nada. Ahora, muchachones, la pregunta de los 500 pesos. Ay, Dios mío. Es que te ríes. De nada. Ok. Me imagino la pregunta. ¿Cuál fue la empresa licorera que pagó el viaje allá a Gales Hardif? Ay, yo sé, yo sé. Del presidente. Mire. Profesor. Hay varias preguntas. ¿Usted sabe? Yo creo que sí, profesor. Ahora, cuando termino, me dices. Bien. Porque sigo preguntando. ¿Fue en avión privado? Oh, en avión privado. O en el vuelo comercial. Oh, oh. Los guardaespaldas. Ah, guardaespaldas. Él fue el que los pagó. Y por cierto, pues como presidente de Panamá o como presidente de Varela Hermano. Y desde cuándo, si lo invitaron, sabía esta invitación. ¿Y por qué no la dijeron a tiempo? Porque cuando el presidente sale, tiene que comunicarlo. Como que, digo, es una cosa como que, pero tiene que pedir como permiso. Pueblo panameño, el presidente va a hacer una gira, no sé dónde, no sé qué. ¿Verdad? De verdad. Tú no, el paso allá. No, tú no lo viste. El camino de él, hermano, el man va caminando y se le queda mirando a Edgar Davies. Edgar Davies es el moñudo ese. Sí, el holandés. El holandés. Ah. El presidente se le queda mirando y se le echa a reír como quien dice que me conoce. A mí no lo viste. Edgar Davies, ¿qué es de dónde salió, hermano? Sí, 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 sí. Permiso, permiso, permiso. Esas preguntas, ¿ya usted tiene la respuesta? Se las puedo compartir después. Chao. Chao.